Jonás 2. Dispuso Yahvé un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Dijo, desde mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió. Desde el seno del Seol grité, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar, una corriente me cercaba. Todas tus olas y tus crestas pasaban sobre mí. Yo dije, arrojado estoy de delante de tus ojos. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Me envolvían las aguas hasta el alma, me cercaba el abismo, un alga se enredaba a mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre, mas de la fosa tú sacaste mi vida, Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma en mí desfallecía me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran vanos ídolos su propia gracia abandonan, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, los votos que hice cumpliré. De Yahvé la salvación. Y Yahvé dio orden al pez, que vomitó a Jonás en tierra.